Hola, bienvenidas y bienvenidos a Android 5x1 Este es un vídeo que llevaba queriendo hacer desde hace muchísimo tiempo pero estaba esperando a que pasase toda la vorágine de la Mobile World Congress y hubiese alguna filtración del HTC 10 para un nombre corto me trabo En fin, hoy os traigo una quimera que me gustaría que llevase mi terminal perfecto ¡Comenzamos! Comenzamos con el tema de la pantalla me parece que el panel del Samsung Galaxy S7 es quizás el más equilibrado en... bueno, en todo, en temperatura de color, en saturación de colores siguen estando saturados pero quizás no tanto a mí me gustan y sobre todo, una cosa muy importante, el tema del brillo y que se pueda ver genial en exteriores así que en mi probable terminal, en mi probable dispositivo mezclando unos y otros la pantalla del S7 sería seguro nada de pantallas cubos ni demás el S7 normal, 5x1 pulgadas que creo que también es el tamaño adecuado sin igual o dudas elegiría este panel En el tema del sistema operativo me quedaría con el del ZUG Z1 realmente me quedaría con CyanogenMod no con CyanogenOS pero bueno, como tenía que elegir un dispositivo y CyanogenMod no está instalado oficialmente en ningún dispositivo y sí CyanogenOS me quedaría con el ZUG Z1 porque me parece una capa muy versátil, tiene lo mejor de Android puro y lo mejor de las capas de personalización sin realmente lastrar mucho el funcionamiento o la fluidez del mismo y creo que un posible terminal hecho por mí o hecho por y para mí sin lugar a dudas tendría CyanogenMod CyanogenOS el tema de la batería sí muchos dirían ojo Gip, métele 10.000 mAh ya puestos a pedir sí, pero vamos a ser un tanto realistas y la batería sería la del Xiaomi Redmi 3 o Xiaomi Redmi Note 3 porque son 4.100 mAh y ahora creo que la tecnología de hoy en unos tamaños muy comedidos en cuanto a milímetros de grosor permite meter una batería de alta densidad y me parece que sin lugar a dudas el Xiaomi Redmi Note 3 o el Xiaomi Redmi 3 serían los candidatos a prestarme su batería para mi futuro terminal digo futuro como si lo fuesen a hacer mañana mismo tema de cámara me quedaría en cuanto a la calidad con la del S7 y en cuanto al funcionamiento de la misma en cuanto a las opciones una vez que entre el S7 y sí, el iPhone metería un poquito de iOS en la estabilidad del sistema en general pero también sobre todo lo metería en la interfaz de la cámara porque me parece una interfaz muy simple pero quizás no tan simple algo híbrido entre la de los Galaxy y los iPhone creo que estaría muy pero que muy bien para mi terminal el diseño yo creo que metería aquí al futuro HTC 10 me parece un diseño ya está más que claro como es al menos el diseño en cuanto al material escogido sería sin lugar a dudas el aluminio anodizado y cepillado de este HTC 10 me parece un terminal muy bonito y bueno es que HTC siempre ha hecho diseños bastante bonitos y creo que este HTC 10 hace honor a la marca y creo que este 10 HTC 10 sería sin lugar a dudas el cuerpo en el cual se basaría mi dispositivo la botonera la de G4 normalmente los fabricantes o lo ponen todo en el mismo lado ya sea uno u otro normalmente en la derecha como lo hace Sony o lo ponen en un lado o en otro cosa que a los zurdos yo no soy zurdo pero bueno os tengo en cuenta a los zurdos les suele molestar bastante y es totalmente lógico que tengas que operar con una mano que no es la tuya o no es la tuya sí que es tuya es tuya desde que naciste salvo que seas un poco manco que putada pero teniendo en cuenta a los zurdos creo que lo ideal sería tener la botonera detrás para que con una mano u otra pudieses acceder a la misma incluso el lector de huellas también ponerlo en la en la parte trasera sería una opción que oye tampoco me parecería descabellada y creo que probablemente le gustaría a todo el mundo si lo pones a pensar así un zurdo que prefiere tenerlo todo en el lado al que le cuesta más o tenerlo todo detrás pues es lo mismo el LG G4 el lector de huellas detrás delante no estaría muy claro donde me gustaría pero sin lugar a dudas elegiría el del Huawei Mate 8 porque oye funciona genial y una cosa muy importante que no necesites encender la pantalla que la pantalla esté luciendo para poderlo desbloquear que con el terminal en reposo pudieses posar el dedo como en Huawei y se desbloquease a mi no me gusta nada como lo hace Apple y sobre todo también como lo hace Samsung no entiendo por qué necesito tener la pantalla encendida para acceder al desbloqueo mediante la huella es una estupidez pero bueno rapidez Huawei Mate 8 y también el tema de que estando en stand-by lo puedes encender tan solo posando el dedo actualizaciones diría Nexus pero no cualquier Nexus sino el Nexus 6P aunque bueno 5X al haber salido a la misma vez probablemente reciba los 18-24 meses que recibirá el Nexus 6P entonces elegiría los de los Nexus porque aunque el sistema haya elegido Cyanogen o West Cyanogen Mob en cuanto a la periodicidad de actualizar a la última versión siempre obviamente escogería la de los Nexus sería un poco estúpido no elegir estos dispositivos para el tema de las actualizaciones pero es así el tema del hardware no me he metido en cuanto a la cantidad de megapíxeles que quiero y demás sí que me metería en el tema de los procesadores me gustaría que estuviese hecho con la litografía con el proceso de fabricación FinFent que monta o que crea Samsung pero también un poco tirando de tema de conexiones en cuanto a modem radios y demás de Qualcomm que es una una empresa que no solo hace procesadores hace también temas de conectividad para muchísima cantidad de dispositivos incluso creo que para los iPhone también meten ahí cosillas ellos entonces en cuanto a conectividad Qualcomm en cuanto al procesador probablemente un Exynos llámalo Exynos 9 9 octa como quieras llamarlo y en cuanto a la cantidad de memoria RAM creo que 4 GB de memoria RAM DDR4 estaría más que bien no veo necesario meter 6 GB de memoria RAM creo que con 4 iríamos muy sobrados y como os digo el procesador lo podemos llamar un Exynos Snapdragon 830 por ponerle un nombre ¿no? y finalizamos con el tema del precio el precio podríamos cogerlo perfectamente de Xiaomi o de Meizu un terminal que costase como mucho puestos a pedir y viendo que esto es una quimera y una idea en mi mente un precio de 500 dólares con 299 dólares por hacer la gracia como tope para la configuración máxima unos 32 GB para la configuración máxima no para la básica 32 GB de almacenamiento interno con opción de micro SD y si podemos batería extraíble ya puestos esos 4100 mAh que se pudiese extraer tipo LG G5 y creo que esto es básicamente todo seguro que se me escapa alguna cosilla y bueno tú persona suscripta Android 5x1 que me está viendo en este mismo y preciso instante ¿qué te gustaría ver en un dispositivo? ¿qué cosas te gustaría recoger en un único dispositivo? déjamelo en la caja de comentarios pantalla procesador cámara diseño y nos echamos una risa porque seguro que van a ser combinaciones un poco un poco raras porque por ejemplo se me olvidó decir si se aprueba de golpes o no Nokia 3310 por ejemplo déjamelo en la caja de comentarios suscríbete si todavía no lo has hecho dar al like muy importante para saber si este tipo de vídeos os gustan o no y nos vemos en próximos vídeos aquí en Android 5x1 porque soy aquí te gafas y prometo hacerlo